¡Había que subir la sierra! La bichota Karol Jean sigue impactando en todos sus conciertos y es que en el concierto más reciente en Los Ángeles, California. Pudimos apreciar a este abuelito de 70 años que se roba el show en el concierto de Karol Jean. Y es que también se robó el corazoncito de nuestra bichota porque Karol Jean estuvo reposteando mediante sus historias en Instagram. En donde dijo, ya ustedes saben que subimos al escenario a cuatro personas para competir bailando. Don Luis se robó mi corazón, se fue con 20 mil dólares y se convirtió en mi participante favorito. Don Luis se robó el corazoncito de nuestra bichota Karol Jean a la hora de bailar en el escenario con sus pasos prohibidos. Y por otro lado, la bichota Karol Jean se encuentra en su concierto a tres mini bichotas. Más, se la sabe más usted que ella. Ey, venga pues una foto a las tres. Ey mamás, a todas las mamás que los traen a todos, gracias por venir. ¡Seguimos! ¡Había que subirla haciendo! Estás hermosa y nace tan linda. ¿Cuál es su canción favorita para el fin? ¡Es la llena! Cuéntame en la parte de los comentarios, ¿qué tal te pareció como Karol Jean se refirió al abuelito de 70 años y en donde dijo que se convirtió en su persona favorita? Y también, el cómo interactuó con sus tres mini bichotas. Y si te gustó este video, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!